El combate a la corrupción. Exactamente. ¿Algo más? Bueno, que estamos aquí apoyando. Nunca me he metido en nada político. Primera vez. Y creo que escogí la mejor elección. ¿Apira algún puesto en el próximo gobierno si gana la elección? No, gracias. ¿Aceptaría? Sí, cantante. Recorrer el país cantando. Cantando, llevar ese talento. Muchas gracias. Un puesto en la tarima. Oye, sí, ah. Hermano, no se olvide del puesto en la tarima. No, no se olvide del puesto en la tarima. Así es. Ese es suyo. Ese es mío. A levantar la cultura y a llevar a Sammy y Sandra, igual que a muchos artistas panameños, a recorrer el país, como hacen otros países. Así mismo como los colombianos se sienten orgullosos de Carlos Vives, nosotros nos sentimos orgullosos de nuestro talento panameño, de Sammy y Sandra, de Osvaldo, de los Gaitanes, del Producto Nacional. El reggaetón nació aquí. El reggaetón nació en Panamá. Vamos a rescatar también el reggaetón. Aquí tenemos tremendos regueceros. Vamos para adelante. Muchas gracias, con entusiasmo. Gracias. 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 Gracias.